18 pesos. Nosotros siempre nos hemos esforzado para llevarles miles de sonrisas hasta sus hogares. Y ahora, toda mi familia disfuncional va a llevar a Kalimba hasta el centro del planeta para jugar Pásame el Pollo. Tienen que hacer una fila, una línea. Pónganse sus antifaces y uno a uno tendrán que pasarse ese pollo utilizando solo su cuello, sin meter las manos. Después, lo tienen que regresar utilizando solo las rodillas, sin meter las manos. Si se les cae, comenzarán de nuevo y al final veremos en cuánto tiempo lo lograron llevar. Desde un lugar hasta el otro extremo de la línea, ida y vuelta. Hagan una fila. El día de hoy, la Polla Florinda es la que nos acompaña. Miren, qué bonita. Hagan una fila. Ahí está, hombre, mujer, hombre, mujer. Empezaré contigo, Fazlich. Y voy por mi micrófono para poder microfonar a Polla Florinda. 3-11 es el récord del programa. Empiezo con Fazlich. Y yo no traigo concha. Como ellos. Tienes mi polla en tu cuello. O sea, a Polla Florinda. Polla Florinda. Corre tiempo. Ahora. 3-11. 3-11. Venga. Cuello con cuello. Eso. Que suene, que suene. Ahí está. Busca a Jerry. Busca a Jerry. Ya se tienen. Ya se tienen. Ya se tienen. Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, Jerry. Ahí está. Ahí está, Jerry. Venga. Eso. Eso. Que se vea la amistad. Que se vea la amistad. Que se siente el cariño. Que suene. Búscalo, Mariana. Búscalo, Mariana. Ahí está. Ahí está. No pueden meter las manos. Ahí está. Ahí, Mariana. Ahí, Mariana. Ahí está. Eso. Venga. Cuello con cuello. Pechito con pechito. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Muy bien. También tiene el pelo. Busca a Jessica. Jessica. Ahí está. Ándale. No, mira nomás. Ahí está. Aquí estoy, Mariana. Ahí voy. Ahí no hay manera que se caiga. Eso, Mariana. Eso, Mariana. Ya no la cajetes, Mariana. Ya no la cajetes, Mariana. Venga. Espérate, espérate. Te voy a dar lo delgado. Te voy a dar lo delgado. ¿Lo tienes? Te voy a dar lo delgado. Ahí está. Ya tiene lo delgado, Mariaset. A mí lo grueso, que es Mariana. A ti dale lo grueso. Lo gordito, lo gordito. Ahí. Ahí está. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Espérate, no. Sí, no. Espérate. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ya lo tienes. Como perrito jugando su croqueta. Me estás gritando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Busca Margalet. Busca Margalet. Busca Margalet. Busca Margalet. Marga, ¿dónde está? Ahí, ahí, derecho, ahí, derecho. Marga. ¿Qué pasó? Perdón, Manu. Perdóname. Le tocó las pechugas. Pero, mira. Y no al pollo. ¿Qué pasó? Espérate, Tati. Hubo un toquetón de pechugas. Ya, Margalo, Margalo. Suena, que suene, que suene. Cambio, cambio. Rodilla, rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla. Cambio, de regreso. Vamos de regreso. ¿Dónde? Allá. Ahí están. María. María Sen. Solo rodilla. ¿Dónde están? ¡Para! Ahí está. Búscala, Mau. Búscala, Mau. No, no, gracias. Pues, ahí está. No, no, güey. ¿Qué hago? Aquí. ¿Dónde está, ma? No, no, ma, ahora. Está allá. No, ay, ching. Espérate. Es que no sé qué estoy tocando. Ahí. Ahí. ¿Quién eres tú? Ma, espérate. Ahí está. Ahí está. Ya lo tienes. Busca a Jessica. No, bueno. Busca a Jessica. Ahí está, en mis rodillas. Espérate. En mis rodillas. Ahí está, ahí está. Espérate. ¿Se suene? Ya. Ahí está. Ok, ok. Busca a Kalimba. Suéltalo, Mau. Suéltalo. Busca a Kalimba. Ahí está, Kalimba. Perfectamente. Ahí está, perfectamente. Mariana, es tu turno. Ahí está. Eso. Ahí está, Mariana. Perfectamente. Va, Jerry. Busca a Jerry. Busca a Jerry. Jerry, Jerry, Jerry. Mariana, Mariana, Mariana. Mariana. Aquí, aquí, aquí. Abajo, abajo. Ahí está. Jerry, en segunda de valer. Adelante, busca a Poncho. Ahí está. Ahí te va. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vas, Pachis. Pachis. Búscalo. 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Me siento contra la cara. Me salió cañón. ¡Panociada! Pero vayas así. ¿Qué peces? Esto se llama... Muy nerviosa. Pásame el pollo o el juego del divorcio. ¿Sí? De hecho, sí. Me van a regañar. Impresionante. No, por eso no vimos nada. Que Marga acaba de reforzar su matrimonio para de repente encontrarnos con imágenes como esta. No, 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 no. ¿Qué pasó? Y se ve una consistencia. O sea, se ve ejercicio. Bien, 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 bien. Se ve... Y no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Leónite, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que escuché un grito de él. ¿Qué pasó? Perdón. Se siente muy mal. Era de tres minutos once. Un accidente. Aunque evidentemente ustedes perdieron, aquí hubo alguien que sí ganó. Aquí hay un gran ganador. Pero, ¿qué dirán ustedes? ¿Eso fue lo único? No, también. Tiempo. Vamos a ver otra repetición. Gracias. ¿Qué fue eso? No, no, no. No es que para allá. No, no, no. Ya no quise. ¡Guau! Ve la sonrisa. Ve la sonrisa. Yo no veo una sonrisa de arrepentimiento. ¡Cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos! ¡Bravo! ¡Patético! ¡No! Y quiero pedirles, evidentemente, que nos manden sus memes y nos digan si alguien tiene un cuarto de sobre en su casa por si a Margalem no lo dejan dormir en la suya. ¡Qué fuerte! Vale, Chal, si en el siguiente juego te presentan a un tal Melón y Melames, no les hagas caso. Son unos amigos imaginarios de todos ellos cuando juegan ¡Hazme Reír! Se dividirán en dos grupos, unos junto a Jessica, otros junto a Margalef. Uno a uno estarán contando un chiste. El primero que se ría se levantará y dará paso al siguiente participante. Así que tomen sus puestos, tomen sus asientos. Empiezo contigo, Ricardo Margalef. ¡Hazme Reír! ¡Ahora! ¡Uh! Un policía para un conductor. Oye, el conductor está acá, ¿no? Y entonces se va acercando el policía y el conductor le dice, seguro me va a parar porque venía a 160 kilómetros por hora, ¿verdad? Y el policía le dice, no, si me regala el tractor. ¡Ah! ¡Ah! Ahí sí me lo contó Mauricio Castillo. No entendí. No entendí. ¿No lo entendí? Le compró el chiste a Mauricio, el viejito. Mauricio me lo contó. Vamos a ver. Va en un tractor. Porque, o sea, lo paró. A ver, explíqueme. Y, ah, pues, como me lo explicó el señor viejito. O sea, no lo entendiste, pero dijiste, lo voy a contar. Pues es que él es muy gracioso, él estuvo en otro rollo. Y dije, ¡ay, es muy gracioso! Y luego está en su programa de las notitas, de las rapiditas. Pero, ¿cómo fue? A ver, explíqueme. ¿Qué hace cuenta? ¡Uh! Y lo frena. Y van muy ambientados. ¡Uh! Y entonces lo frena y entonces está el conductor así. Y entonces el policía se va acercando y el conductor le dice, seguro me va a multar porque venía a 160 kilómetros por hora. Y el policía le dice, no, si me regala el tractor. ¿Qué? No entiendo. Que venía en un tractor a 160 kilómetros. ¿Eso no cero? Claro, un tractor no puede ir a 160 kilómetros. Sí, 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 o sea, ya. Pero eso, Margalep. Así fue tu fin, chiste, Mauricio. Margalep. Expulsado, una vuelta. Pero él se está riendo. Hasta que no le entendamos. Qué horror que ya se ríe. Al chiste. Lo siento. Odi al juego, no al jugador. Sí, sí, aporta. Porquería. Voy contigo, Jessy Carrabito. Bueno, pues, es que fui por unos tacos, ¿no? ¿Fuiste por unos tacos? Ajá, y le digo al de los tacos, ¿me das tres de lenguaje? Y que me pepen y todo. Y yo. Ay, qué bueno que no le pedí los de chorizo. ¿Qué? ¿No? Oye, ya te iba a poner estrellita. A la otra te me vas. Cambio. A la otra te me vas. Cambio, cambio. Los de chorizo. No. Vamos a zorrarle por ti, tan chaparrita. Mario Mechorría, voy contigo. Están unos amigos platicando y entonces uno le dice al otro, oye, ¿tú sabías que le quitaron su licencia de médico porque se acostó con una de sus pacientes? Y el otro le dice, chale, era súper buen veterinario. Oh, Sofía se llama. No, sí, tía, digamos. Ay, mira, te la voy a valer. Le voy a poner amarilla, 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 amarilla. Ya, regresa Ricardo Margalef. Gary, voy contigo. Adelante, hazme reír. Llega Irache a casa de Faisi. ¿Y esposa? Sí. Y le dice, mi amor, que me he ganado la lotería. Ah, es que es española. Y Faisi dice, no puede ser. Y se muere. Y dice Irache, ¿qué pedo con mi suerte de hoy? Muy bien, Jerry. Muy bien. Cambio, cambio. Te reíste de tu propio chiste. Voy contigo, Calimba, adelante. Está un curita, ¿no? Que se toma un poquito más del vino que se debía tomar, ¿no? De la consagración. Entonces, anda medio jaladón. Y no salía, y no salía. Entonces, llegan tres monjitas y empiezan a tocar. ¿Y qué hacemos? Y le dice, señor cura, ya salga, señor. Por favor, señor cura, salga. Y dice, no, 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 no. Lo que tengan que hacer. Y dice, ándale, señor cura, tenemos que hacer la misa. No, vayan, áganla ustedes. Le dice, señor cura, es que ya vamos a alabar al señor. Pues váyanmelo enjabonando. Ya vamos a alabar al señor. Muy bien, Calimba, cambio. Adelante, María Cel, voy contigo. Hazme reír, ahora. Están dos amigas que se encuentran. Y una le dice a la otra, ¡ay, amiga! ¿Cómo te fue en tu luna de miel? Y la otra, pues mira, dentro de lo que cabe, bien, pero donde no, madre mía. No está tan fuerte. No está tan fuerte. Amarilla. Ya hay varios amonestados. Por favor, atención a sus chistes. Hay niños viéndonos en casa. Mau Nieto, adelante. Está tranquilo, señor. Está tranquilo. Está tranquilo. Venga. ¿En qué se parecen, Pochito? ¿En qué se parecen un duende y una hemorroide? ¿En qué se parecen un duende y una hemorroide? No sabría decirte. En que los dos están enanos. Cambio, Pocho, cambio los dos. Muy bien, pues, ¿cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? Pues es un chiste, ni modo que no me ría. ¿Qué pasa? Que no me ría, pues es un chiste. No, no, no. ¿Cómo se llama la dinámica, Alfonso? Hazme reír. Lo hice reír. ¿Y de qué se trata? De no reír. Ponle orejas, ponle orejas, porque anda muy rebelde ahora. Sí, ahorita, ya ahorita le... ¡Várgale, hazme reír, ahora! Llega una chava a una cafetería y le dice a la señorita que atiende, le dice, ¿me puede prestar su Wi-Fi? Primero tiene que pedir un café. Bueno, está bien, dame un cappuccino con leche deslactosada, media carga de café. Ahora sí me puedes dar tu clave de Wi-Fi. Primero tiene que pedir un café. ¡Oh, que ya te lo pedí! Con mayúsculas. Esa era la clave. ¿Te lo contó Mau ese? Sí. Ok, ese más o menos ya estuvo más. Muy bien. Gracias, Mau. Muy bien. ¡Faz Lich! Ah, ok. Adelante. Hermano, fíjate que Drácula... ¿Qué? Drácula es muy difícil de encontrar. ¿Es difícil de encontrar? Sí, pero tiene sentido porque eso pasa cuando se esconde. ¿Por qué esconde? Claro. Esconde Drácula. Cuando se esconde. Se esconde. Se esconde. ¿Qué es lo cual? En mayúscula. ¡Cambio los dos! Poncho, puede regresar Poncho. Dale chance, Mariana. Ahí será. Dale chance, Poncho. No le he dejado contar ni uno. Porque se ríe hasta de cualquier... A ver, voy contigo, Borbolla. Llega un cuate. ¿Un cuate? Llega un cuate a un puesto. Ajá. ¿De qué? De hamburguesas. Ajá. ¿En dónde? Buenas, 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 buenas. Deme una hamburguesa huérfana, por favor. ¿Una hamburguesa huérfana? ¿Cómo huérfana? Una hamburguesa huérfana. Sin papas. Ay, qué bonito. ¿Cómo bonito? Oye. A la cola. ¿Cómo bonito? ¿Tú también estás enferma o qué? Sin papas, sin papás. Mariana Echeverría, voy contigo. Hazme reír ahora. ¿Tú sabes por qué a Faisy le dicen la caja de cartón? ¿A mí? A ver, esperan que... Espérame, 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 espérame. Ya viene, ya vi que viene el zorrajazo, espérame. Está leve, está leve. ¡Cállate! Ok, ¿por qué me dicen la caja de cartón? Lo usan, se lo tiran, lo usan, se lo tiran, lo usan, se lo... Reusable. ¿Me va a echarse de otro? Para recompensar. ¿Ah, sí? Pues sí, a mí sí me usan y me tiran y me usan. Y me tiran y me lo usan. Y me las vuelvo a tirar. Espérate, no pego bien. No pego bien. ¡Ay, no pega, Mariana! Ponle tu baba aunque me dé asco, pues. Échale, baba. ¡Ay! Ya agarró, ya agarró, ya agarró, ya agarró. Mariana, no te enamores, no te enamores. Fue contigo, Jessica, segura. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una paloma y una mujer? ¿Cuál? En que la paloma es el pajarito de la paz. ¿Sí? Y la mujer es la paz del pajarito. No, ya, o sea, ya. Y aunque lo cuente, sexy, te nada más... ¡Ay! No, 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 hoy andas... ¡Estuvo precioso! Hoy andas muy caldunfa, hoy andas muy rara, te me vas. ¡Ay, niños! Ponte a pensar en el pajarito. Yo soy la caldunfa y tú te lo tiras y la recoges. Dale la mano a Calimba que te le está dando y te me vas allá castigada. Adelante, Jerry, voy contigo, Mariana Echeverría. ¿Sabes cómo toma su sopa Sócrates? ¿Cómo? Con Platón. ¡Ay, qué bonito! ¡Calimba! ¡Calimba, chúfame, chúfame! ¡Chúfame, chúfame! No, pues ya tenemos la saliva de Calimba, cuidado. ¡Órale, cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, voy contigo, Calimba! Sí, señor. ¡Van a reír ahora! Ok. Va a caperucita roja caminando y de repente ve las orejitas de lobo atrás de un matorral y le dice, ¡Vinche lobo, ya te vi! Le lobo, ¡ay! Y se para y se va, ¿no? Sigue caminando y de repente ve las patitas así atrás de un árbol y le dice, ¡Vinche lobo, ya te vi! Le lobo, ¡oh, bueno! Sigue, va llegando a casa de la abuelita y le alcanza a ver la trompita. Le dice, ¡Vinche lobo, ya te vi! Muy bien, cambio, Calimba, cambio. Jerry, voy contigo, hazme reír ahora. Mau, tengo una queja. ¿Cuál? ¡Ay! No sé. No, no sé qué digan ustedes. Más que queja... Depende del tamaño. Más que queja me pareció súplica eso. Digo, Mauricio, vamos contigo, hazme reír ahora. Una esposa está con su esposo acostados en la cama y voltea y le dice, ¡Rodrigo! ¡Ay! ¡Rodrigo, en 25 años de casados, no me has comprado nada! Y voltea a la esposa y le dice, ¡a ver, pues, ¿qué vendes? Cambio, los dos, últimas rondas, últimas rondas. Voy contigo, Mariasel. ¡Ay, Marga! Ya puede regresar, Jessica. Te quiero regresar el favor porque él me ha dado muchos consejos de vida. ¡Muchos consejos! De salud, ¿no? Y de plata, y así. Entonces yo también te quiero dar un consejo del hogar. ¡Del hogar! Un consejo para el hogar. Si algún día te vas de la casa y dejas la ropa tendida, y de repente empieza a llover y no puedes regresar, no te preocupes. Llámale a Faisi y el seguro te la mete. Son amigos, son amigos. ¿No? ¿No harías eso? Que te ayude una vez no significa que le voy a ayudar a toda la familia. ¡Déme vas al sillón! Venga, te pego tu estrellita. Vérate, vérate, vérate. ¡Qué buena puntada! ¡Calipa! ¿Uno les ayudo, no? Sí, sí, sí. Buena puntada. Buena puntada. Marichal comina empanada de chicharrón. ¿Y qué tal? No se fue igual que Mariana, ¿verdad? Venga, papá, ¿qué tal pega? ¡De locura! No llores. Marga. No llores. Pues es que no se vale. ¿Pero qué pasó, Marga? ¿También me puedes hablar a mí? Pues todo el mundo quiere que tú me la metes. No, la ropa, Marga. ¡La ropa! ¡Chistes malos de Mauricio! Fue un día, fue solo un día y no pasa nada. Todos hemos tenido un día malo, Marga. Cálmate. Es que solamente me quedó un chiste para hoy. Este es el último ya. Y está igual de malo. Sí. Mira, vente a la interpretación. A Pocho le funciona. ¿Tú sabes por qué? A ver. A ver, venga, Marga. Ay, chiste Mauricio. ¿Tú sabes por qué desaparecieron los mayas? ¿Por qué? Porque aparecieron los legis. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Porque aparecieron los legis. Me gustó. ¡Nos encanta pasar las noches con ustedes! Corran por algo de cenar que nosotros ya regresamos a Mecaigo. ¡Nosotok! ¡M alternativa! ¡M alternativa! ¡Gracias por ver el video!